¿Se te escucha unas cuantas veces? ¿Cómo funciona eso? Tiene Econerha ¿Quién es Econerha? Mira el vecino, hola Econerha ecológico La nueva versión 2.0 mejorada Con menos emisiones de CO2 O empeorada Menos emisiones de verdad o menos emisiones de que mientas en el reporte y ya está Somos gemelos ¿Los gemelios? Jo ahora, ardo dios ¿Podemos salir? No Como sabias, yo ya te he dicho Le voy a decir a Haru de ir de pollo Y tu has dicho no, pollo no Pero no pensaba que te iba a hacer caso Y ahora como se lo diferencian Porque uno es ninja y el otro es caster subnormal Preparar Y estas cosas Si Eres una vergüenza a cualquier raza No no, yo ya he dicho que ya no se llama Arnau A partir de ahora es Nox Yo creo que si reinicio voy sin lag eh Yo creo que si reinicio voy sin lag eh Vaya no me pasa Al menos siendo Nox tengo gente que me quieran y reinicio Lo que no entiendo es cual es la logica detras de ese hecho pero bueno Porque si reinicias antes de raid no funciona Porque tenemos que perder hora de raid para Para que funcione su reinicio Pasa que ayer reinicien justo antes de Empezar Ah es claro, ahora cuando nos toque los dos Seremos pollo número uno, pollo número dos Tengo la cocción Creo que no se encuentra el capitán Hace mucha gracia haber dado su pollo Hace mucha gracia haber dado su pollo Hace mucha gracia haber dado su pollo El pico del gorro Somos pollo es que No se cual es el peligroso el que te mate El que esta yendo El que esta yendo El que pone vainillo pop encima osea Se va a morir alguien Un pollo Y miro no sabra quien es porque somos iguales Yo cada vez que le toca este Hacha vainillo pop Tengo miedo de que la volva va a retornar Al origen Perdona aquí el que muere por neuro links Porque no entra a tiempo eres tu Uno Dos Tomaaaa Eh ayer no muere ninguna de esas Hace tiempo que no muero por esas Hace tiempo que no muero por esas Madre mía ¿Cuanto hasta ahí vienes Haru? ¿A que si? Que no que vainillo Al menos no era el del tricata Porque en el del tricata que perdió al prime yo No 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 le gusta que vayas de pollo eh Ahora tengo mucha percepción del espacio siendo el ala Ya no me tengo un dragón enorme Obstaculizandome la vista No Pero no era fácil Vamos a llegar al general poli y se va a morir y va a decir Ay es que no calculo donde esta mi hitbox ahora Es que ahí estaba en el directo de Ibai Precisamente calcular la hitbox es mas fácil Esa No es la misma hitbox para todos No es la misma hitbox para todos Es la misma Aaaaaaah 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 Están hablando de gilipolletes pero hablando Y el medio Aaaaaaah Yo pensaba que esto estaba muriendo Que esta cantando lo siento mucho Estaba cantando la canción intro del demon show Es que habian los que se opusieron a ese destino vale Aaaaaaah Aaaaaaah Frayos No puedo parar No clipearme Clipea 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 Hey Que haces man What are you doing stem bro? Joder Joder Fue fuera Rayo No No Yau Esta aqui dentro Quietos 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 No son dos O el dedos Juego con los rayos Hija de puta, me pone el rayo. Juego dentro, menos el juego anterior. No me he podido parar a criticastear porque tenía el juego. Espera de ti. Espera de ti. Fuera. Fuera. No. ¿Puedes? Tengo rayo. Tengo cuatro minutos. Gracias. ¡Ah, he salido! ¿Se ha atado a alguien? Falta el último zoom, vale. Vale, patrón, el primero A. Segundo debajo de B. Tercero encima en B. Me hace que le spread. Segundo por debajo de B, por debajo de B. Tercero. CREED. Está igual realmente. Ahí está bien. Hacer una oración. Una oración. Una oración. TORIME. TORIME. Madre mía, está destrozado. Joder. TORIME. TORIME. Adapare. TORIME. 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 Oster. Mierda. No es un borde. Mmm, a mí me gusta. A ver cómo se le sobrevive... Wow! Wow! Se sobrevive tranquilamente. Por algo te llama salva el de las salvadas. Técnicamente eso que ha ocurrido no es posible, pero estamos vivos. No sé cómo nos hemos gripeado estos. Vamos a Nael, parte 1. Nael, 1. A ver. No me veo. Voy a torre cerca. Torre. Oye, la gran muralla china, ¿no? Se han puesto ahí. ¿Dónde están Gilus? Ahí. Tío, este supuchi no te mata. Ni no ni no ni no ni. La gran tío ni no ni no ni. ¿Dónde está eso? No. Pues... Te voy a pasar a los que han visto el espacio. Nael, 2. El retorno. La venganza. Te parado, red. Tres. Estoy muy abajo. Hace mucho tiempo que nadie hace algo para agafar el trail. ¿Has trago antes? Así que ha empezado a decir 3 y yo he dicho ya, dale. Eres un impaciente Minos. ¿Pero? ¿Pero? A la izquierda. Oye por favor. ¿Cómo no? Voy a morar yo otra vez. ¡No! Me daba por culo. Vaya era mi torre que tenía que hacer un pacto. Sí, sí, sí. No, 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 no. Una cacota. Una cacota. No veo el uno. Mira mi mapa. Aquí es un GP donde está mirando a Bajamoto y ya está. No, porque a veces mira donde... Sí. No sé. Nunca lo he visto mirando a alguno, la verdad. Ya, yo perfecto. ¡Ay! ¡No! 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 Voy al tanque. ¿A dónde va Arnau allí? A Arnau. Yo lo pillo. ¿Qué pasa olímpicamente? Bueno, aquí también estamos muertos. He tardado mucho en llegar, salvo yo. Hay que ir en línea recta para que no vayan llegando a la una. Ni un solo grupo lo he hecho bien. Joder. ¿Reinicia Salo? Vale, espera. Nos salimos, ya estamos. Sí, sí. Para la 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 la. Pelotas de mierda que se down. Vaya tuve que formar conejos para coger más put. Tienes que irte justo al borde. No te vayas como para una esquina porque si no haces este... Angulos y medio raro. En Walker, haga level para peor girl. ¿Cuánto está? No. Todos los mundos mantenimiento. Lo de subir las notas del parche cuando ya salió el parche. Ya, no sé por qué no he subido todavía ninguna notas para mañana, pero bueno. Es que si no hacen datamining del parche que sale dentro de tres horas. Alijo. Ha rogado el bug. O sea, yo entendería si literalmente no... Lo único que metiesen fuese historia. O sea, en ese caso pues era como, pues sí. ¿Qué más hay que decir? Historia y si no quiero que oyen. Pero... Historiaréis. ¿Cuándo es vuestro cumpleaños? El 18 del sol de la segunda luna astral. El 18 sol. El 18 sol. El 18 sol. El 18 sol. De la segunda luna astral. El 18 sol. El 18 sol. El 18 sol. El 18 sol. Acabamos emitando un sistema que es el mismo, pero... Claro que no, guay. Imagínate... Mi personaje de la escuela... A ver, no es el mismo, porque tiene 13 meses. Nació el 6 de agosto. ¿No tiene 3? Sí. A los fans de Final Fantasy XIII. Qué asco. No es peta. No. Eso es tofilia. ¿Eso es el típico al que le gusta el Final Fantasy XIII? No, ese es Nox. Bueno, pero es que ahora soy Nox, ¿sabes? Así que debería gustarme ahora. ¿No está el Final Fantasy XIII? No. Me gusta Snow. ¿Qué opinas de Snow? Y de Saz. Snow es nieve en... Snow in Summer. Quedan... 10 segundos. Salve, a ver, chau tío. Llego tarde, llego tarde. Gracias. A ver que era el archienemigo de eso. A ver, Saz. En el primer juego, al menos un personaje. Estaban agastando puertas, sí. Pero sale loo. Tiene un arco de personal. RIP. Sí. Buster. Niña, niña, niña. No se lo llevo. No se lo llevo. Pues nah, a las 9-0 se puede guardar. Sí es con la... Yes. RIP Bueno, mañana pueden... Y si empezamos TEA Y en cuanto... para que no haya lag Y en cuanto el juego se piense que vamos a ir a TEA, vamos a WKOV Y si empezamos que no tenemos TEA No, porque en TEA Porque en TEA va a haber lag también Tú que te crees En TEA cuando usas el Super Ballive Que el server dentro hacía... Osea, la fase de Living Luke de TEA Ah... Eso era bastante gracioso Wister Porque encima era específicamente en esa parte Donde conmigo y yo teníamos lag Todo el mundo ahí, joder, ya están raidando Entonces todo A ver si... a ver si no wipean tan rápido Y no hacerle un liquid o más Joder, me da por qué antes Joder Que asco Joder 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 ¡Hombre! Se ha quedado por mí. ¡Pelota! ¡Pelota! ¿Qué has hecho? Toma pelotazo, morir. Parece que alguien gafó... Algo. Ayer no maté al tiempo. Parece que la racha se ha roto. Nunca se puede decir eso. Es que... Lo que pasa. El dios de la causalidad nos odia, eh. De hecho, cuando estábamos antes en el gemelfol, ya no va a ser como... Yo no tengo la culpa de que la pelota no tenga hitbox cuando la voy a atravesar con mi cuerpo. ¡Qué kinky! De verdad, casi un poco raro. ¿Te vas a atravesar el qué con tu qué? Con mi cuerpo. Serrano de corneja. Que me mira y me desnuda. Es una fiera inquieta que me da mi cuerpo lo que me hace sentir mujer. No. 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 ¿Qué oyes hecho ahí? No. Una fiera inquieta que me da mil vueltas, que me hace temblar y me hace sentir mujer. Me gusta más, mira, sí. La versión es una puta mierda. La versión de Salva es una puta mierda. Hoy ha sido yo creo que el récord de gente en el trabajo que ha dicho... Salvador. A ver si me salvas. Aaaaay. ¿Y el récord cuánto es? No sé... 10 personas. Una cosa. Pero es un lulingia. Hay personas humanas que dicen eso. Era un día. Joder, que 6 personas humanas que dicen eso. Sonidos de inventar estiones. Yo en plan... Oye, puedo... Correjaro. Voy a hacer un día en el trabajo. Oye, ¿puedo inventar que me llamo de otra manera? Que si tengo que dejar de aguantir a escuchar esa mierda diariamente. Oye, que me llamo como... Tengo que llegar y decir... Hola, soy el señor Solís. Hola, me llamo Bartolomé. No, no es buena idea eso tampoco. No. Ahora le van a llamar Tomate. Se llama... Eh... Clotilde. No. Felicidad Año Nuevo. No. Felicidad Año Nuevo. Felicidad Año Nuevo. Año. Era así. Y en plan... Vamos a ver. Es un nombre chino. Es una broma. Me llamo una broma porque... Podía haber su DNI. Parece un nombre de menú de... ¿Por qué? Ni año chino. Me ha quedado a los padres en plan... A ver, me ha pedido Año Nuevo. ¿Qué nombre le ponemos? Felicidad. Caco. Ay, Dios mío. Y yo que veo el nombre antes de preguntárselo. Vi el nombre. Y yo tenía que preguntar por su nombre. Y yo... Hombre. Este... Era alguien mayor. Espero que no te dijese... Nada de salvador. Porque entonces... Tenías bastante derecho a mandarle a la mierda. Te voy a dejar a ver si me salvas. Y yo... Pues 2020 fue una mierda. O sea, que me pongo a trabajar. Y tú, Jaja... No me felicitaste por Año Nuevo. Estamos un poco... Un poco tarde, Mayo, para felicitar Año Nuevo, ¿no? Claro, que se le dice feliz año y dice... ¿Qué? ¿Qué pasa? Jaja... 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 Si... Todo el mundo está haciendo la coñita. Pero lo peor sería que cumple ese año es el 1 de Enero. O sea... Ojalá, no lo miré, puede haberlo mirado. Rayos, dentro y fuera. Dentro y fuera, dentro y fuera. ¿Has visto Yuri? Me ha puesto bien, ¿eh? ¿Has visto Yuri? Ha habido esquivar, me ha sorprendido. Que te he visto porque esta puta casa no he dicho, mira, voy a hacer algo bien por una vez en mi vida. Rayos, fuera. ¿Y ahí me estás? Está aquí fuera. Me estás robando la poca personalidad que tengo. Me ha venido de pollo. Rayos. ¿Por qué tengo? Con Trigata. Rayos. Último no me puedo acercar, no le importa. He llegado todo. Te vas a quemar. Se me ha agotado el tiempo para tirar a Trigata. Spirit dentro. Spirit dentro. Hola, al otro lado. Tengo Rayos. Tengo que subir el tanque. Tengo que ser el primero. Tengo que ser el primero. Tengo que ser el último. No, he contado el partido. Tengo vergüenza. Una clipeada. Vale. Primero A. Segundo C. Tercero B. Tengo tres. Tengo tres. Tengo tres. ¿Hastao? ¡Pollo herido! Yuri, yuri, pokuri, banana, bana, fufuri... ¿Estás bien? ¿Quieres que anudo? Eh, no. ¿Cómo que no? Quiero patatas. Yo que anudo. Quiero Dalamus popotos. ¿Puedo? No. Eres un Dalamus popotos. Ya lo estoy, ¿no? ¿Eres caníbal? Sí. A mi anterior la la me lo comí. Pero no ha dicho para quién. ¿Para quién será? Para metérmelo en el culo, ¿eh? Eres el pedo caníbal. El Firo me ha confesado que su Lala es racista. Segura es racista. ¿Cómo aquí no? Quiero ser racista. Tan únicamente nomás, ¿no? Ya tengo, ya tengo. Quiero que te tienes que hacer en tu defensa. Shiro aún no me has abrazado, ¿eh? Me siento, eh, ofendido. Me siento seguro. No, seguro no. Ofendido. Seguro que estás en tu defensa. Me quedas ni que hay que buscar a Anael, número uno. Chiro. 24… ¡Ya no me veo, tío! No te pierdas mucho, tampoco. Antes vi a un dragón enorme. Me gusta el cianuro. Toma! Porque no quiero tu abrazo ya. Ya te lo colé antes que tú estéramos a volar a él. Tiene un problema en... Echa el rollo cognitivo. Joder, salva. Es que ni te molestas en aprender el problema que tengo. ¿Hola? ¿Qué? ¿Sala? El... Paradox. Intrude. Surbound, trader. ¡Au! ¿Qué hace? No sé por qué en mi cabeza el spray no había ocurrido. Tres... Dos... Se ha muerto ahora, se ha muerto ahora. Eh, pero he llegado a tiempo para meterlo en Bolden. Te lo creo que usted va. No sé por qué en el botón. No sé por qué acá está. No sé por qué acá está haciendo esto. ¡No sé por qué acá está esto! ¡Qué cosa ha? No sé por qué en el梱re! Uhhh, ostia Ahí está Ahí está, no es el mío, ¿no? Ahí está asustado Ya, yo cuando he dicho ahí estás mal, así como, oh dios mio Casi ha apretado el gatillo Unas caca Pero ya lo sabéis, Arnaud siempre lo tiene todo controlado En el juego controlado Como el, 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 el ring no ha sido, si ha sido el ring Ha sido el ring Si, Redwing Está invertido, salva Ok, try Pero en alguien Gracias Intercepto yo Voy atrás, voy atrás No, no, no Me tengo que caer curar un poquito más Oye, no es, por puta A ver, hacemos un cuadrado con posición retrasado. No, soy imbécil, porque no sé dónde ponerme, o sea, el otro bastón, o también. ¿Cuatro? Vamos a empezar... Sí. ¡Oh, no! Conseguiré la tecla de TNA. ¿Quién tiene...? Ah, no. Todo el mundo al centro. A ver, hay que irse... ¿Dónde trabajamos? En B. Va a ser counter. Mirad si tenéis. Tengo. Esperamos. Ya. Yo tengo. Yo también he tenido. Yo de momento creo que no. Haru y Nerja. Haru y Nerja, parece ser. Centro, centro. Haru, Haru va a ser. Haru. Haru. Haru es torre. Haru es torre. Tengo torre. Anguilu, déjale torre. Lo hago el tweester. Todo bien. Perfecto. Vigila. Uh, Shiro. Acuérdate de hacerlo cuando aparezcan. Ah, no. Si no puedes hacerlo igualmente. 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 Echik. Lo he movido bastante más. Pero que no me quiera mover. Iureal 2. Uri, ¿está la huela? Iureal 2. Iureal 2. Twister, ¿eh? Twister, ya. Ponga mi. Traces, traces, fuera. Estack, fuera. Todos al 4, todos al 4. Todos al 4, todos al 4. Todos al 4. El spread, y después del spread, twister, twister, vale, venga, nos acercamos para el, cuidao con los twisters, cuidao con los twisters, bueno, ya tiene mucha más vida, voy, es que no tengo ahora mismo la hamburguesa, para curar el deshacer, eso, spirit, iy catao, tiene más vida, twintania, da casi igual, boss, blue generates, generates, normales, twister, twice dentro, Dentro, fuera, spread. Dentro, fuera, spread. Dentro de Nael, dentro de Nael. Fuera, spread, spread. Y después deis dar a Twister. Twister, 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 Twister. Ya está, cuidado con los Twister y ya... De que me lleves mucha más vida. A matar a Nael, vamos a poner. Tira libre, I don't know. Poco es Nael. Nael, Nael, vale. Ponemos las fotos en la barra. Y ahora... Reprisale a tu primero, Anguilus. Recuerdo que creo que... No tenías que tirar en el primer alcazar, ¿verdad? Sí, Monafal primero. Stack, Thumbaster. Exaflash... Pero es que no me reseté al Gauge. Me reseté al Gauge. No se ha matado. Me reseté a todo el Gauge con todo el mana. Vale, gastad Metrolmen antes de esto. Sí, sí. No, no, no os guardéis nada en... He con nuestro primer Thumbaster. Primero con Fogunk. Segundo Thumbaster con Super Bowlight. Y al tercero irá a Keter. Claro, ha funcionado. Hemos encontrado... No, no, una tontería. ¿Que cuándo es targeteable vos? Veinte segundos. Veinte segundos. Veinte segundos. Veinte segundos. Peca del primer es tipo. Bina Thumbaster. Sí. Después de primer es tipo, viene Thumbaster y luego stack. Y el resto ya siempre es primer stack y luego Thumbaster. Cinco. ¿Dónde vais a hacer el tambajo? Le doy la vuelta y otro folga Alejaros del 1, alejaros del 1, alejaros del 1 A 70% del castro aparecen Vale, desde la A, desde la A Coge el agro Voy a hacer limit break, dale, dale la vuelta Va a ser primero el monajá, o sea, sorry, el lagmon, sorry Después de esto va a ser stack y después pa'l centro Stackeo, stackeo... Todavía nos va bien Me voy a dar 5 ¡Ya está! No, no, no! Stackeo, stackeo Stackeo, 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 stackeo Y si, si, me parece mejor que lo contrario La próxima es dos... Vale, exaflech Ya, ya, no había que llevar eso Exaflech Tiene que aparecer a la de ya. Yo estoy bien desde el A. Desde el A. Desde el A otra vez. En el A diagonal. No pides de los Stash players. Ah, de verdad. Lo que pasa ya. Vale, va a ser Stash. Primero va a ser Stash. Mitigo yo. Vamos a hacer que no se le esté. Que no falta nada. Me entra, me entra, me entra, me entra. Me entra. Después le vamos a dar la vuelta y tapaste. Un partido. Yo curo a Salva Anguillus. O sea, tú curo a Anguillus. Vamos a los tanques. Vale, al centro. Tapler. Vienen buffos. Pero centraros en... Vale, vienen desde el A. Desde el A. Vamos. Pah, sí. Verde mía. Han sido muy malos. Han sido muy malos. Hemos muerto todos los revividores. Eh, ataca al... Principal target. Ah, no. Estamos muertos todos los revividores. Estamos muertos todos. Bueno. Hemos muerto ya. Un buen intento. Es Fred, es Fred. Sí. Nada, yo tenía que haber esperado y a tomar por culo. O sea, no hay que hacer eso. Lo que pasa es que he llegado al sitio y justo ha aparecido el Stash players. Y es como, me dará tiempo, me dará tiempo. No me dará tiempo, no me dará tiempo. ¿Cómo teníamos que haber hecho Stash a Flair, dices? Que no... Eh, y no a los últimos que aparecen mejor. Hay una forma de hacerla, pero no puedes perderse en tu nada. Voy a pasar el... En plan, básicamente lo que pasa es que han salido dos a la derecha de C y dos a la izquierda de C. Y lo que tenemos que haber intentado es meternos a los de la izquierda de C en vez de a los de la derecha. O de dentro. Yo me he intentado meter en diagonal, pero... O de dentro también, pero de dentro... Un momento, que voy a pasar una imagen que para ese caso hay una forma in extremis que es la que he hecho yo y sale bien. Si se hace bien. O sea, todo sale bien si se hace bien. O sea, que os podéis quedar en el borde del X a Flair primero que sale a una mala. Si está chunga la cusa y tal como explota, os metéis rápido. Sí, el problema era llegar. Yo lo he intentado, pero no he llegado a tiempo. Exacto, el problema era llegar a ese. El problema es verlas a tiempo. O si no, otra también es si, por ejemplo, la primera que sale en C y ya venís hacia C. Y si venís por aquí, para que no me voy a dar las malas. Yo creo que la manera ideal de hacerlo es ver las primeras y meterse en las primeras. Pero claro, tienes que perder uptime o... O sea, si la primera que sale en C y después te vas hacia A y justo en A te sale una... O sea, no cambio este camino, sigue hacia A, pero justo por el borde de la DC y en cuanto explote la DC, zasca. O sea, ahí en el momento en el que dudas, te la zampas. Si aparece una en C y luego aparece otra en A, como la D ha aparecido más tarde, yo lo creo que vengo aquí. Y a la que aparece la en C, venga, me meto a comer, tal, y funciona. O sea, sí, la cosa es en plan de si empiezas a dudar de me voy pa' aquí, me voy pa' allá, me voy pa' la muerte. O sea, no tienes que dudar. Esto es en plan como si fueses un halcón que se quiere zampar un ratón para el almuerzo. Lo que pasa es que en esa zona ya vamos un poquito en panic porque no hemos llegado tanto tiempo, pero las primeras las hicimos bastante bien. Sí, no, no, la cosa es que específicamente esta ha salido un patrón malucho. Sí. Porque, por ejemplo, la primera ha sido súper fácil porque no ha aparecido ningún estafel al lado del primero, entonces simplemente ha sido quedarse al lado y ya está, meterse. Pero este, en el momento que salen ya empiezas a decir, vale, ¿qué coño hago? Ahí es donde tenemos que tener la reacción de tirarnos sprint e ir más rápido. Sí. A mí Golden me pone muy nervioso, tenía el corazón a mil. Ha ido muy bien igualmente. Una pena que hayamos meto todos los que resucitaban, pero... Sí, tío. No esperes. Porque si me hubiera muerto yo solo, o solo vosotros, yo podría haber revivido tranquilamente. Sí, aunque sea para ver el resto de Shafler y seguir practicando. No, aunque hubiéramos muerto, si hubiérais muerto solo vosotros, lo hubiéramos tirado, creo yo. Sí. Bueno, no, porque nos hubiéramos... No, no, pero el de PSA iba bastante bien, o sea... No guardamos el mid-break, ¿verdad? Lo tiraron en cuanto puedas. Sí, sí, tiraron en cuanto puedas. Porque ya casi teníamos el mid-break 3, o sea... Nos oímos una gaza con cada stack. Es increíble la cantidad de gauje que te da esa mierda. Es que hace muchísimo daño, pero mucho. Y los Hachas salido bastante bien, porque no nos ha salido el stack final en cada ninguna frase. Ya, ese es literalmente el peor. O sea, el resto, entre comillas, son bastante... También creo muy razonadas, ¿eh? No voy a ponerle el finales con el Hachas, aunque sabe que los falla. Mira, se los ponga a ti, no a mi Iñaharu. Yo ahí, aunque no tenga el Hach, me alejo del boss, por si acaso. Lo último que queremos es un Twister en los tanques. En Hachas, sí, encima ya hemos dicho que el DPS va bien, o sea... Yo... Yo ahora hago lo que dijo Minos de... Sí, o sea, ese kilómetro está bien tirado, o sea, vale. No, no, si no, no he tirado porque me iba a clipear y... Ah, no, digo ahora. En un combo, vale, sí. No, no, no hemos puesto todos, hijo de puta. Hacia él lo movemos en... En el Golden, al centro, antes del stack. O sea... Hay tiempo. Eh, pues sí, yo sinceramente haría eso. O sea, como mínimo en el primer... Después de los primeros staffler. Sí, en el primer. Hay tiempo de la sobrísima. Ahí yo creo que sí que nos renta bastante. ¡Hijo de puta! Deja de ponerme Hach. ¿Te quiere? Es que no viene ese pollo. Ya, no, que te quiere. Ya en los siguientes no sé... No, no creo que nos dé tiempo porque primero es el stack y después el lagmon. Pero si hay tanto tiempo entre el tambaster y el stack, como tiempo entre stack y tambaster, debería dar un tiempo antes de movernos. Eso tengo que mirarlo porque no me he fijado exactamente en el timing. Es que es el centro y el stack. ¡Ont栎�! Entro y carro. Ataquаже lo petición. Rayo fue Fuera, aquí fue Sola con el zoom Sola con el rayo Sola con el fuego anterior Fuera 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 Oh tengo fuego con rayo tío Lo siento Si no lo ha dado alguien Mierda no se cual es el mio Aquí este Me voy a morir por lo blanco Me ha puesto todo Me ha puesto todo Mi cabeza estaba super saturada Lo siento Primero en B Segundo Derecha de C O izquierda de C Igual me da Y tercero en D Primero en B Primero en B Va a ser con express Segundo 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 Derecha este O izquierda El tercero en B No te quedes ya en el centro Uff Una situación un poco comprometida Voy hacia la derecha un poco Un poquito a la derecha, un poquito a la derecha, confiemos en... Ah no Vale Sí Bueno Ha sido un buen call Porque un poquito más a la izquierda de algunos y no se vamos a morir Oh master Yo creo que se muere Yo creo que se muere No Fred y fuera El Fred y fuera ¿Cado que lo dices? Fuera Muchas gracias Nael por no venir hacia mi Un cierto del fuego en cuanto desaparece el enlace que tiene contigo O sea cuando te puedes mover Yo el fuego del... Del spread dentro o lo que sea Simple lo tomo como... El momento en que aparece el Doom debajo O sea, lo del Doom Te puedes mover ya Siempre te da tiempo y me ha tocado ver En plan, en cuanto sale el arco blanco ya te puedes mover Creo que es un poquito antes, pero bueno Pero es que es cuando te quedan dos segundos de rayo No puedes pelo caleo porque claro Si Si Es cuando te quedan dos segundos de rayo que te puedes mover que te va a dar Pero es que me ha puesto el fuego el rayo y el Doom a la vez Me ha puesto todo Y ya me he comido un blanco por subnormalidad Ya Hago yo Perfecto Perfecto Tres Tres Voy a hacer tres Vámonos, Yuri Miau Voy por mi delante suya Ahí está Mierda Mierda ¿Va a hacer platen ahora? No No Es que me... le estoy metiendo el cubo a mele Ah, tengo tiempo Y siempre los calculo No Lujar a Naeel Separados Arnau ya ha hecho el SPREAD Dentro Dentro Nooo, lo he intentado La tengo Te tengo. No hago tal tafa al right. 10 segundos. 3. 2. 1. Buen dos que lo tienes salvado, ¿no? Se la ha reventado, espera. Que miedo porque estaba mirando mi vida y no la parte y... Fijo, si nadie dice nada. No la he controlado. En el medio. Te amo. Twister. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Pistar. No me muevo. 2. 8. Libre. Voy a... Vistar, no me mates. Voy aquí. Ya voy aquí. Pero siempre hacen unas maniobras ahí, me cago un... No hay que poner muertos. Va a ser un Platel. A Dinamarca y Counter. De Dinamarca y Counter. Me hace tres. Tengo. 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 Ya. A ver más. Tengo. Dime como el borde. Yo no tengo... Yo no tengo todavía. Vistar. Es que... Twister. Es que me he terminado. Centro. Centro. Soy Twin Tania y yo... Ha tardado mucho. Ha tardado mucho. Es que... Es que... Es que... Tenemos que socker torres cualquiera. No, pero... Revivo, revivo, revivo. No me ha faltado. La torre. Yo es que me he ido a una torre y no estaba viendo a Haru porque es un... Es que voy a reír, ni hostia. El marillo y el enano. Nosotros tenemos que revivir un poco, eh. No, de reír, ni hostia. ¿Por qué me ha matado a mí? No me he entendido. Nosotros tenemos que... Nosotros tenemos que... Me ha faltado mucha torre igualmente, o sea... Teníamos... O el Limit Brace ha ido antes de que... Rompiera la torre. No, 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 no. Y yo tenía stack... Yo como era stack que empezó a huir directamente y ya está. Ah, yo no. Y yo tenía stack y me... Y yo me he metido en una torre. Porque sabía que no me iba a matar. Un minuto antes de llevar un teto, ¿qué es lo que hace él? Ay, mierda. Pero yo he sobrevivido. Tienes que ir más rápido, Chilo. Yo te pillo muy atrás. No, no, pero es que... Es que el String está... Si estás muy atrás tienes que recortar, o sea... Y si no tiras el sprint y ya está, te va a durar. No, o sea, el sprint ya está más que de. Es el problema. Pues recorta. Y no cortaba nada, cuatro segundos. Pues recorta. Está por el medio. Pues recorta, o sea, en cuanto... El pistoletazo de salida es cuando Nael hace el dash. Pero con el sonido... Yo lo he caminado. Ahí no hace falta recortar. Diría que no ha recortado lo siguiente. Ah. No he recortado demasiado pronto. 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 Madre mía. Pobre pronto. El maricón. Bueno. ¿Quién no es maricón de esos cuatro? Os pregunto. Se es el rojo. Que regalia. Miro de cum. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso lo limpias? La lengua. te quieres transformar en el papiloma humano es que veis lo que me hace es decir mi madre mente a ser pequeño que me portase a mí no me convertirá en papiloma humano normal que haya salido así de traumatizado el salvador sabes yo el papiloma como 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 el sapataki que yo pensaba que era un monstruo descubrí que era una persona que se llama el sapataki y el monstruo el sapataki viene y me come el sapataki miedo haro tanto miedo que no me ha olvidado el trinca el el sapataki se comen el espacio sapataki uno se come el tricata que en el sapataki suave del whatsapp si te quiero la fatale Anta Yuri is coming to town Uno ¿Me lo quiero comer? Just to one now, just to one now No Y el Hats, los dos están en dos Oh no, vamos a reportarla Voy a tener un oponer ligeramente menos fuerte Ya no lo matamos Minos, en vez de irse al sitio más cerca se va al más lejano ¿Me ha matado o no? No, eso es verdad, mira, eso es verdad, no, 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 no puedo decirte nada No, la verdad, Toma Toma, un balance, Toma Toma, un balance, Harutaya, Toma Estoy robando en la cara Dentro, fuera Fuera Oye, el fuego se ha tomado por culo No, no pasa nada, no, no me ha dado No te saqueas No, porque casteo Si me llena es cosa Y saqueate con el fuego ese Ven aquí Vení, vení, vení Caballo, fuera Uff, shit, I'm the power Está aquí dentro Está aquí dentro Está aquí dentro Esperamos Launch, hacernos Caballo Caballo Mierda, me voy a clipear Mierda, me voy a clipear Es Preti Dentro Preti dentro 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 Joder Es un pollo Un pollo Valadar A, C, D A, C, D El de D lo puede poner encima de D o debajo de D, pero no en D Y el de A a la derecha, B C Spread 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 No Gracias Necesitamos a Salvita vivo Voy Oh, shit, no No Me ha pinchado todo el mundo Se muera que tenga que morir, Ciro se ha revivido Lo he revivido tres veces Ya, bueno No sigáis pegando, no sigáis pegando Yo no he estado pegando Ciro está muerto No, no lo intentéis No, no No, no No, no No, no Voy, 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 voy Oye, y no da la amiga de esa cuando te levantas, eh Porque le da la puta gana Bienvenido a UCO Bienvenido a UCO Marcha veloz Marcha veloz Lo hizo así A los dos tethers de aquí Acabosaría lo que sea cosa vez intercambiado a los tethers Tanquees Ah, aah, 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 aah!!! Ah. ¿Qué? ¡Oh! La mitad está. Eh, alguien en la torre de por aquí. Da igual, sí, no... No están tres, o sea... No sé, a lo mejor. ¡Ah! 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 Estaba en medio de toda la parte y yo. El stack debía estar muy atrás. ¿En qué sentido? O sea, mi cadáver yo estaba el primero. O sea, literalmente os había dado a tres personas el stack, o sea que... O sea, pero... El que haya tocado el stack... Vamos... Yo estaba en medio de toda la parte. Y le faltaba quedarse a bañarse en la piscina de lava. Lo que estaba más lejos era Shiro. Lava. Luego yo, luego... ¿Yori te hemos muerto? Hemos muerto en una conga. La diferencia. Eh... Haruko va a escupir magma. Por favor. Por contra de Tintanio. No sé, que por encima de la tierra... Es uno. Debajo de la tierra es otro. No me acuerdo cuál es cuál. El magma es dentro. La lava es fuera, ¿no? Sí, sí, sí. No sé. Por eso no es un Pokémon, el magma. Twister. También. Eso da para mecánica dentro o fuera, eh. Contamos como que estamos dentro de la tierra, de todos modos. ¿Los creadores de Starboard y el otro llega? No, pero en la fase de... En la fase de Bahamut no estamos bajo tierra. No, estamos dentro de Bahamut que está bajo tierra. ¿En quién? Contando que esto es un KOF, que es una visión... No estamos dentro de su cabeza. No estamos dentro de su cabeza. Estábamos dentro de Dallamund y te has estado todavía en el cielo. Perdón. ¿Qué me estás contando? Vale, conche. Claro, le da alergia a las gilipolletas. No, pero en la primavera sí. ¿Tiene alergia a Arnau? Pero si no estamos en primavera. Sí que estamos en primavera. No tiene alergia de crema. Estamos en verano. No, el verano empieza el 21 de junio. Estamos en verano. Es un normal, que no es un subnormal. Estamos en verano. Mira, chicos, he retrasado. Lo veo yo con esta voz. ¿Por qué no? Porque si luego con voz de retrasado, estás ya más... quedas más retrasado. Increíble. Increíble. Como no te pueden decir nada por decir la palabra retrasado. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. A ver, porque técnicamente cada hora... Si estás llamando retrasado a alguien, estás siendo capacitista. Pero si eres... No, porque era de todo el mundo. Tiene la palabra retrasado para eso. Bueno, a ver, técnicamente ya usarla. ¿Cuánto capacitista no es eso de los templitos? Bueno, pues adelantado. Es que... Pero ¿cuántos colombios tiene ese capacitista? Muchas. Colombia... Colombia. Soy maduro. No se pasa Venezuela. Soy maduro, dice un prótano. No. Como la gente esta que pone en su bio. Maduro es para las frutas. No. Nivel 21. Uy, que asco el nivel brutal. Es que... Globitos, hoy subo de nivel. No. No, de puta, de alguna manera mejor de subir de nivel que has tardado un año entero. Eso es normal. Así que tardas un año entero para subir de nivel, luego para abajo. Anda. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Fuera. Cuidado con los dos eternos. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu. Rayos. Tenemos rayo. Está aquí dentro. Y vamos en un... En un loop. ¿Era él? Me goza... Me goza este loop. Ay, en cuanto te quiero. En este loop se repetirá... El clave más anacado. El mejor de Antifora. El mejor de Antifora. Tengo que buscar el juego. Bueno, Zambaste y Stret. Stret y... Lepro. Detruido. Si, no me neither. Escuela el Chimprote. Segender. Seguro una bomba. cœnski. Mismo patrón de antes. Cuál era el patrón de antes? A derecha, C y D. A derecha, C y D. Y ahora solo va a morir a por el DICE. ¡Uy! Aspreed. Segundo, guarde mía, vaya. Espera, no, este no fue así. Allá de mi muerte. ¡No! ¡Deja de moverte! ¿Qué le gusta, moverse? Es un astro, tiene que moverse. ¡No! Es que si se está moviendo acercando a la gente, mientras le cae una en el encima... Va por desproporcionar la vida, por favor. Es una herramienta de salomón. Que me quite 40K, es la vida de un TPS. O sea, antes era tuve 44. Bueno, TK es una referencia... No, no es una referencia. Porque ha dicho 44, claramente, entonces... Ya me parece que es un parche que pusieron para dar un poco la fecha. Es una referencia a Warhammer, pero no llega. He sido golpeado. ¿Y te gusta? No. No es Kinky en todo caso. ¡No! Pero tienes que estar triste porque ahí no vemos Kinky. ¿Qué pues es Kinky? No. ¿Qué es Kinky? ¿Qué es Kinky? No. ¿Qué es Kinky? No. ¿Qué es Kinky? Es que no tenía el salto y por poco me muero. Aprovecha, mi voz de batalla. Oh my god, su voz de batalla. Déjame escuchar tu voz. Vale, por supuesto que se la tengo que meter bastante antes. Ah, me he rayado mucho. Estaba pensando, oh no, tenemos que buscar a Mahamud, eso es el optezo. Y de repente se como, no se puede. Voy a torre. Torre, torre, torre. ¡Olé! Qué rico. Qué clean. Qué rico el start, eh. Demasiado el kill. Igualmente, no te renta guardarte el battle boys, o sea. Anjo aquí es un besos. ¿Has dicho algo? Sí. A lo mejor lo puedo meter aquí con todo. Una funny referencia. Sí, pero... Al tú, al tú, al tú, al tú. ¿Me da el segundo aparte? Sí. La referencia. Ah. El... Spread. Le gusta el spread, eh. No te gusta abajo. Dentro. 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 De hecho, la meta es solo. Bitch. No. Oh! Me ha engañado, se ha de vertical. Se cae el cielo. ¿Te cae el líder? La izquierda. La izquierda. Miau. Wuster. Joder. Los oídos. Puro caca. Puro caca. Objetivo. Completado. Puro caca. Tengo todos los laujes cargados, ahora me voy a morir. Tienes striker. Dos niveles. Ya, ya lo cojo. Tengo miedo. ¡Uh! Minos. No uséis bufos, iris rellenando... ... de pufos... Termina al centro... Es que era... ...de Dinamarca... ...Dinamarca... ...Counterclockwise... ...ya, mirad si tenéis... ...multo... ...como... ...Dash... ...lo tengo... ...yo también tengo... Vale, lo tengo... ...Casi lo es... ...lo que no... ...Sprint... ...Twister... ...Sprint... ...Sprint... ...Naraja pa'l centro... ...Dentro... ...Tengo el esto... ...Soy Twintanio... ...Ah, vale... ...el... ...Voy Torre... ...Yuri es Torre... ...Yuri es Torre... No, soy Stack... ...No, es Stack... ...Pero sí... ...Sí, sí... ...Estaba diciéndolo... ...mientras pensaba... ...el otro... ...Sorri... ...Tengo un poco de Twister... ...en mi zona... ...Espérate hasta que aparezcan... ...para hacerle... ...break... ...No, lo... ...de más en fondo... ...Otra vez... ...No... ...Ahora... ...Viva... ...Vaña cerca... ...30... ...ALME... ...Amen... ...Puede cegar más... ...Tiro dos... ...Twister... ...Twister... ...Frases... ...Frases... Fuera, spread, stack. Spread. Spread. Ya, stack. Dejoder el stack. Twister, 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 Twister. Vale. En Twister AML, tened cuidado. Vale, se ha ido. Definitivo para el Mega Flare. Tengo todavía los tanques. Vale, tres ataques instantáneas. Ahora. Pancel piscinas. Pancel piscinita. Están igual de vida. Generates. Tire al dos. Tocco el Twister. Viene Twister. Ya. Gracias. Dentro, spread, stack. Dentro, spread, stack. Nos spreadeamos. Oh. Y nos stackeamos al tanto. Y vendrá Twister. Twister, 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 Twister. Me ha mandado el stack. Me ha faltado uno. No. Viene tambaste. Viene tambaste primero. Viene tambaste primero. Revivo... Ya no le revivo, ¿no? Deja, puedes revivir a... No, no, no. Sí, puedo. Vale, no revivas, no revivas, no revivas, es cierto. Libre y Q1, Libre y Q1. No se va a hacer nada. Creo que hace daño. Seis todos, seis todos. Seis todos. Seis todos. Seis todos. Está muerto. Bien, 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 buena. No se nos ha dado el botis. No se nos ha dado el botis. Soy un pionero. Me morí antes que el resto para... Mirar cuando... Se murió al Nao primero. Pesado que se murió. Que se murió. Que te ha muerto porque al Nao no está en el stack. Y te ha caído el stress. Es que justo me ha dado por un poquitito el Nao. Madre mía. La Nao me ha matado. En serio, me quise todas las cartas. El lío. Puta de mierda. Es el único que se muere, hijo de puta. Ya, ya. Pero quise una muy larga. Concentración. Concentración. Sí, ponemos fotos muy cerca. Venga. Stack, tambaster. Tambaster stack. Primero stack. 20 segundos. 15 segundos. 10. 5. Poción. Es por ti. Exact. Alejaros del 1 después, pero... No voy. No voy. No voy. No voy. No voy. He salido de B. No he muerto porque estoy super normal. No vale. Hay que hacerlo yo. Voy. Va, 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 va. Va a ser tambaster, primero. Lo necesitamos. Lo he revivido, lo he revivido. No he morri, no he morri. Primero es tambaster y no lo a tiempo. Después de esto stack. Voy a atacar Voy a atacar El mierda El dejo a lo que Se tiran muy pronto el Después para el centro Para el centro Exabler Retratar Ahí vienen Vienen En D Yo me quedo en este Lo siento es que es el único que Tenía aceptado mucho Hijo de puta Va a ser ¿Por qué tardan tanto en entrar? No tengo nada para mitigar este Apareces y ya está Me quedo quieto Dumbaster, cos partido, le damos la vuelta Yo curva salva ¡Uhh! Me quedo en el ultimo gocho Al centro Un chathler En AA Cuidado, tiramos el screen si necesario, stack primero, voy a matar, no tengo nada para mi final, espera, yo si, lo tengo, yo si, yo si, yo si, stack, wow, para este quieres que me meta el nature y hazlo de deployment, no, si el problema es que no he hecho el de deployment, la verdad es que no me he acordado que este era el tercero, que este era el segundo, no? No, si no era el segundo, este era el cuarto, no? Para el cuarto no tenemos nada? Yo no tengo trovador ahí. Me quedan como 10 segundos para hard of life. Tío, tú no tienes ahí el... el esto. En ese momento. Yo no soy el primer practician. Lo tiran en el segundo. Para el primero y tercero. Yo lo tengo para el segundo. A ver, la... Creo que el practician lo tiene, primero y tercero, no? El primero es el que hacemos cuando el opener, no? Si. No lo estoy tirando ahí porque veo que lo tenemos que permitir y lo estaba tirando en el segundo. Ah, pero por qué? Pero por qué? O sea, esa no es tu decisión, tú no eres el healer. O sea, si yo te digo que lo tiras en el primero, lo tiras en el primero. Vale. Y después si acaso me vienes y me dices, hey, a lo mejor habría que tirarlo en el otro. No, pero es que como este es el que no tiene tanta presión ni nada, veo que lo ha permitido y digo, pues lo tío en el siguiente. Es que Yuri lo tira en el segundo. Es como malgastáis ustedes. Me guardo si quiero para el cuarto. Y tira el tercero. No, tiene cuantas que deberíamos tener el practician de Siro. Y si lo tira en el primero, luego le vuelve al cuarto. Y si Yuri lo tira en el segundo, luego le vuelve para el quinto. Es que estoy guardando buffos para el tercero, porque el tercero es el que suele hacer daño y no para el cuarto. Aunque si, a lo mejor no lo necesitamos en el primero, pero es que es gratis, porque lo necesitamos el tuyo para el cuarto. Y si lo tienes en el primero, lo vuelves a tener. O sea, te hablo porque es gratis. Por lo demás, nada. Luego, otra pregunta, ¿en cuál vas a meter el deployment? Me he impacientado. En el tercero. Si puedo, en el tercero y... Vale, ¿a quién es tu target en ese momento para...? Pfff, te lo avisaré. Porque, si acaso, a mi mismo, tíramelo a mi mismo, si eso. Y eso lo decía para hacerme la macro para esa persona en concreto. Suelo hacerlo a yo. Y si no, pues solo puedo tirar a uno de los dos tanques y ahí no debería estar. Creo que no hace básico mientras hace el monafa, ¿no? No. Bueno, mejor sí, porque yo sepa no. Seguramente coja y te meta uno antes del hit de gratis. Hortias, los has pegado muchísimo, eh, el puto Twintania. Joder, puto. Yo ahí, yo te digo ya, yo no estoy haciendo daño, yo estoy curándome. Yo porque tengo el equilibrio, aunque si no... Joder. Yo porque sé que Phoenix no va a recuperar todo el PM. Si no, sí que a lo mejor dejaría de curar tanto, pero es que ahí es como... No tengo otra cosa que hacer. ¿Te imaginas que no nos recupere el PM? Sería la pena de la mierda. Vale, te lo meteré a ti. Si está el bajamut y no le podéis pegar, relax. Sí, sí. Casi os ha muerto, ¿no? Que me he empacientado, que me he empacientado. Pensaba que ya había explotado. Me he quedado y mi cerebro ha dicho que no ha explotado. Y de repente ha hecho ¡puff! Y yo ¡ay! Y si no, no puedo quedar lanzando cuchillitos. ¡Puta! Si, si, que no he empacientado. Y si, que no he empacientado. ¿Eh? Ya estamos ahí porque lo único que había visto es ahí. Y como, joder, no me la jugué. Sí, no, no, está bien. O sea, lo que hay más es por donde ir 6 que... Es por donde ir 6 que... Yo he pensado, Haru, tío, estoy un poco más paciente. Y de repente he visto que era Arnau y así, como, ¡Hostia, Arnau, puta! Es peor todavía. Es que me he empacientado. Que me he empacientado, pero ya... Ya se me ha grabado en las carnes. Mientras lleguemos, en cualquiera así random, pues. En el momento no es que no queréis sobrevivir a un esta Flair. Os quedáis ahí quietos y... Aunque no, aunque no hagáis DPS. Ya, solamente por existir, le bajamos el triple de vida que por gridear. Ya, bueno, y que sobrevivimos al stack, que también está bien. Ya. Todo bien. En el momento que te mueres, si pierdas... Tío, y que... Mi está muerto en el... Primer... Esta Flair, creo, y... Y en el otro run, que nos morimos... Esto... Lo bajamos al 30, y esta... Llegamos al 50, en el momento que el otro estaba al 30. Obviamente se nota un... Se nota un... Es no morir porque el DPS... Ya, ya. Es más importante eso, existir que... Estar pegando. Eh... Uy... Lo bueno es que ya llegamos más... Veces... A Golden. Y ahorita has comido, eh, Sao. Qué voy a hacer. Ahora de revivo, eh, que acabas de... Me ha matado a un Christopher, ¿no ha empujado a nadie? No, me ha matado a él. Está muerto el Hatch, claro. ¿Por qué ha esquivado el Twister hacia el Hatch? Y se ha morido. No, pero... Pero siempre lo esquivo hacia ahí. Oye, no. No ha esquivado el server tick. Pero es que depende de muchos factores. De cuánto tarda en entrar la bola, el server tick... O sea, muchísimas cosas. A mí se ha muerto me gusta porque... Ha sido mala suerte ya. Se han juntado todos los factores y te has muerto. Factores. Factorísimos. Factorísimos. Factor X. Te gusta mucho los factores, eh. O sea... Me encanta. Viene de todo. No, 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 lo digo Salva. Salva te lo ha robado, o sea... Chicos. Quería invocarle. Se viene en cositas. Uno. Yo mi frase favorita ahora. Escucho esa frase de la voz de Anguilus unas... Cinco veces al día. Anguilus es un influencer que dice... Has probado andando a pasar tiempo con Anguilus. Ya, eh. Mucha queja, pero... Joder. Solución. Al verdad no es el Baby Shark ni el ComoCastea. ComoCastea, ComoCastea. Pero eso es un clásico. Eres un hijo de puta. El Baby Shark es terrible. Igual quedo gemido con el Tactical. No, no, no. Joder. Pero yo no hay Tactician. Qué pena. Bueno, a ver. Ahí Tactical es más orgasmo que el anterior. ¿Por qué no anterior? Joder. Y aún así tampoco existe, tío. Ya, eso sí que... Pensamos bien. Parecía el anuncio de Durne, eh. De Pandem Prev. Joder. 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 Fallo fuera. Está aquí dentro. ¿Vimos en un loop? No, porque los dragones no son los mismos. ¡Oh my god! La Cepia Rencuada. La Cepia Rencuada. La Cepia Rencuada. El dragón Paco. Fallo fuera. El juego anterior, los celestes. Buster y Spread. Spread fuera. 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 Está con los zoom. D. C. Y encima de D. Vale. Bueno, y el de C a la derecha o izquierda de centro. Vale, primero. Spread. Eso a D. Segundo a C. Y el tercero encima de D. Así que Spread. Spread. Vale. ¿Has jugado ahí? Puede ser. Mierda le he metido en el Sair Winda. Uhhh. Te ven sombrantera. No. 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 Y el 자�io está tan tanto como yo, combina. No teme. Me ha asustado muchísimo, Guiluz, porque pensaba que me iba a hacer un Twister en la cara. Yo no me ha asustado porque de repente ha sido como, ¿dónde está Guiluz? Todavía no ha llegado, de repente ha llegado y se ha ido volando y se como, vale, vale, eso es cuadra. Pero es que tenía Guiluz en la cara y pensaba que me iba a dejar un Twister ahí, ¿sabes? No, porque le empuja la Daipo, o sea... Eh... Nae. Parte 1. Nae, Nae. ¡Eh! ¡Corre! 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 Pasillo. Me quedo en su cara para que haga esto sin nada. Probablemente me salga tu estrella, Nerjo. ¡Uy! ¡No me ha dado! La estoy explotando antes de que te largues. Si no te tengo que curar más, luego... ...unitas de él. No me cures, me curo yo. A ver, dos... Si no, la verdad, fiesta. Y como sale... A ver... Preparado. Vivimos en un loop. Dentro... Vivimos en Returnal. No. Vivirás tú en una sociedad. Yo vivo en una sociedad. Ahí va. De segundo. Hay que vayarte yo. Pero me lo ha prohibido el médico. Uno. Tío, tío, ya. Tío, ya. Tío, ahí parece un caster preposicionándose ya. ¡Ah! ¡Qué mal huele! ¡Joder! Me aposté al pie. ¡Ups! ¿Cómo huele? ¡Me has pillado! ¡Ah! Aquí está. La izquierda... La izquierda... ¡Juster! A ver, mira, Kertrubis Mari Carmen, qué miedo ha pasado No, no he entrado a la de él Se cata Se cata Se ha fallado LOL He perdido Se estrigue Para los que no sepan francés, ¿no? 1 libre, 1 libre Vale, me quedo yo en el lado Vale Me pido esta esquina ¿Si? Oh my god ¡Que miedo! I have to be here Mila Lepel ha sido cubierto por el Nershaker real que no se ha muerto Guarda los fucos Generat Gauge Voy a gastar mal displacement Yo me siento un poco decepcionado Conceso Salvas diciendo que con su otro grupo lo dejaban el 40% y no sabían pegar Que nosotros sentaron Hay que irse entre A y B Es clockwise Ya se traeis Es clockwise Ya Ya Tengo Ya tengo Yo no Tengo Yo no Entre yo y... Chester Spring Spring Arnau y quien mas Vale, yo soy Entro, centro, centro, centro Arnau es el baiteador supremo Soy stack Es stack, vale No El 2 No Si Tu No O Empezada cuando falte cuando diga 3 segundos Que creo que ahí si quien esta 3 Pasa 1 Paso al coño eh, me asodo al coñisimo 2 horas después Rápido, que me quiero acercar por las piscinas. Sí, pero le quita un montón de vida a él. 1, 1, 1, 1. Estoy estúpido. Gracias. Me he muerto porque he ido a un sitio que no he vivido. Fuera. No he llegado yo, no he llegado. Y luego es Fred. Fred. Después del Fred, Twister. 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 Ya. Que me ha empujado. Dos habían en el Fred. Ahí estamos juntos. Hace daño. Me curo y revivo. Me pico, me pico, me pico. Voy. Que lo tengo, lo siento, va a tardar. Espiscinas. 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 Shizuka- Tres cacha con Twinsenio. Va a hacer Generates. Vamos a los HAT. Generates. Por favor con Twister. Clive Bytex El Pirate el Holgan Ya, ya Tira Limit Break Tira Limit Break Grangilus, Grangilus, no curas a salva, deja a salva morir, deja a salva morir Coge el agro No puedo, no tengo problema Se muere, se muere, se muere Queda un palo, no te caes el rage Me está cao para el primero Lo siento O se confundan de los Ah bueno, da igual Recordad, el primer Dumbuster va a ser stackeado Vale Me voy a hacer mucho daño Super Bowl Light sigue estando bien, ¿no? Si, Super Bowl Light para el segundo Vale, vale, vale Eso es donde no me interesa Para el tercero es donde querías el... Comba, ¿no? Si, pero ya te avisaré, o sea... Porque ahora vamos a tener que cambiar todo Guardar opciones a mano ¿Cuántos resucitamos en el segundo? ¿Me haces también comida? 15 Elisos al centro Sí Hay que salir a tu... tu primero. A ver si me da mal ¡Tres! Gotti Recordemos que vamos a stackear mi me... Yoguro a salga Vale, vamos a venir primero en la C. ¿Han salido ya? En la C, está en la C, está en la C. Hay uno muy bueno en la C. Quedaros quietos. Primero va a ser tambaste. Primero tambaste con super. ¿Lo movamos o no? No, muévelo para... o sea, muévelo después del tambaste. Después del tambaste para el centro. Cuando acabe el lado. Tranquilo, se puede ir jugando ya. Ya, al centro. Al centro. Ya saqueamos todos. Bajo el estilo del bicho. Contigo. Decan 5. Hace de exaflare. Está todo. En la C, está en la C, está en la C, hay uno muy bueno en la C. ¡Joder! ¡Oh! ¿Cómo me ha dado eso? ¡No! ¡Moder! ¡Guau! Ya ahora sí que no. ¿Puedo hacer? Voy a hacer... Eh... Prelearos, prelearos. Y... Que le jodan. Prelearos. ¡No tienes que reír uno! ¡No tienes que reír uno! ¡Joder! Justo a mi no. ¡Oh! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Empieza a reír uno! ¡Se lo vuelve, eh! ¿Cómo andamos esto? Aquí... Eh... ¡No! Estoy dejando. No, si es que esto ya vuelve. ¿Cómo lo hacéis? ¡Ah! ¡Joder! ¡Para lo mejor! Hay que practicar esos exaflores. Bueno, vamos a Mika Sorum. ¡Pero hijo de puta! ¡Ese era muy fácil! O sea... En la B hay uno muy bueno... Ese es el que está en diagonal. Si lo pillas de lado... Es muy fácil eso. Porque son bajas mucho palos de toda la puta. Dios, pero tenéis que ir al pendiente. O sea... Hemos dicho ya que el de PC no importa una puta mierda. O sea, ese literalmente no tenía nada al lado. Me lo acabo. Ya está. Yo creo que ese es el último. Yo creo que es el último tan máster. Dime, por favor, que tienes ya otra vez el Colgam. No. Me quedan cuantos segundos. Me quedan cuantos segundos. Me quedan cuantos segundos. Hola. ¿Bajamos? Hola, soy Kipai. Pero ahora viene... Exaflore. No, no. Dedicado y practicado el Exaflore. Yo había presionado el displacement antes. Yo iba a haber hecho el displace pero antes del Exaflore. Me ahogo. No. ¿Me ahogo? Nada, me ahogo. Probablemente. Y ma ahogo es una... A ver, a ver, hemos llegado ya... ¿Cuántas? ¿Tres veces? Muy bien, no sé. Ma ahogo es el perro de Nox. Joder. A ver, vamos a esperar a que Shiro se ahogue. Y... Para que resucite. Nada, cuando lleguemos a Feni, resucitelo. Feni está haciendo el CPR a Shiro. Esto ahí parece un change.org. Es que estaba viendo agua que me dio por reírme. Es que estaba viendo agua que me dio por reírme. No, es que no tiene que morir nadie ahí, Haru. O sea, da igual. Sí, o sea... Yo estoy reír, eh. Alguna vez en el principio no iba a llegar el DPS. El mayor problema ha sido que se ha muerto a Arnau. He reído corriendo a Arnau. Y de repente se ha muerto Nerja también. Y así como, pues nada. Vamos, hay quien cura a los tanques. ¿Por qué se ha hecho muerto con acento británico? He muerto. Ahí el palomo, matadme, matadme. Voy a hacer un change.org para que se le pueda hacer size down al palomo. Siempre me mete las alas en la cara y no veo una mierda. No se puede, es lo que estoy diciendo subnormal. Si se puede. O sea, planquea la parte de As. Mientras sale el Bibi Break 3 de Red Mage. Mientras Bajamut te pone fuego en la cara. Mientras me ciega el Sacred Soil. Como... ¿Dónde estoy? Eh... Salva, no estamos hablando de ti. Ya, yo sí. Ahí tiene razón, eh. O sea, él está hablando encima. ¿Porque no estábamos hablando de él? Ya, pero yo sí. ¿Te da igual lo que tú ustedes haces haciendo? No necesito que hables de mí para yo hablar de mí. Qué estúpido sería esa. ¿Tú no hablas de ti hasta que...? ¿Es autoestima? No hablas de ti hasta que alguien me hable de ti. ¿Espera qué? Muy malas. Qué sonido de la Trintania. Ah, bueno, si va a hacer ya, se escucha, ¿no? ¿Es el leo? No. No es muy leo, pero bueno. Ahora estos son los otros dragones. Uno... Es de Mechandria. ¡Erasidia! Me está amenazando. Ay, ¿qué pasa? Creo que no me midas, eh. Creo que Solrack. De un estornudo. Oh, my shit. Es Onim. De un estornudo, es Onim. De un estornudo se le da la vuelta al nombre. Lo fuerte que es Tornudo. Ya voy a llevar, ¿no? Sí. No lo sé, me ha comido todos los hatches. Me he dado cuenta de que Sonic, al revés, es Zinos. Oh, my God. Ya, me sale caliente lo tic. Sónico bonico. Se te calienta el hocico. Sónico... Sónico no era... Una waifu de pelo rosa. No sé, no lo sabrás. No sé, no lo sabrás. Crees que hay de Mechandria. Eso no lo sabía. ¿El qué? Es un Personico. Te caigo y no lo sabía. Vamos al ver el loot... No. Sí, vamos al ver el loot. No. Sí, vamos al ver el loot. Ha terminado. No. Ha estado tan parado. Por ese y yo, que tuviera que ver ese Agosto infinito en directo. Ya, eh. Entramos a nuevo episodio y luego, oh. Luego la semana. ¡Mua! Nuevo episodio. Oh, oh. Hace ocho veces. Y dos meses. Está fuera, 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 fuera. ¡No! ¡Zoom! ¡Vale! Pongo fuera, el de AT, todo detrás. ¡D! ¡Qué cacho! ¡Mal sitio! ¡No me ha dado! A, C, encima D, D. Separado, G, y fuera. B. ¡No cosí! ¡Vale, vale! Cuatro. En el cuatro justo. A lo mejor se lo he robado con un corpse a corpse quien sabe. No, no, estaba en el sitio A, vale A, C. Encima de D Espere Espere que le pase Quiere que sea derecha u izquierda Encima de D Si Encima de D Voy. Tengo que llegar el high go, pero si tengo yo la marca. Yo era su cadáver. He quedado como... He quedado como... He quedado a todo un botonero, a verlo. O sea, ha sido como... Se le esquiva al lado. He escuchado un reskill. Sí, sí, porque literalmente ha apretado todo, a verlo. Era como Ecovitation Loose Trade, y entre el Loose Trade y el Ecovitation abajo está el Requiem. Bonico, Bonico. Es mal que no hay que lanzar el Basteronario. El Archumor. No hay manera de romper el loop, eh. Yo no sé qué ha dicho, ¿no? Si te la chupo o... Me parece escuchar los Twister. He dicho ArcMor. Totalmente lo mismo, eh. Unico, Bonico. Unico, Bonico. ¡Uh! ¡Monstra no viste Kux! Este caliente lo pico. A ver. Vamos, ven. Ahí la... ¡Ah! 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 ¡Torre! Venga. ¡Criada con la piscina! No sé si podrás saltarlas con el Sokuchi. Ahora que se está ojando. Realmente no. No, el Sokuchi no saltas, pues desliza muy rápido. Sí, lo estoy contando. Buscamos a él otra vez. Carlos. Loop. Oh no, hemos vuelto al Loop. Dentro. Control. 10 segundos. No, no, no. Se lo tiró ya. No puedo hacer con el S-S-T-A-G, si. No puedo hacer con el S-S-T-A. Sí, lo tiró ya. ¡Oh, el último 3-ATAC, lo tiró ya! No, 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 no. Te cae el cielo. Te cae el 2-C-A-G. Me cae el 2-C-A-G. Te cae el 2-C-A-G. No, no, no. Te cae el cielo. Te cae el 2-C-A-G. la izquierda avisa se prueba no no está bien está bien me parece que había que correr un botón no eres de maldito yore yo se te he visto yo te veo esto también no llego yo si pernova está bastante hiper y bastante poco nova b bradal uno no no es que te lo explico si amor dios hay algo confuso cuidado ahora es lo todo me parece tan confuso que serio estoy eso la verdad el strikeo 10 golpes Una nomás, una nomás A ver... Tres libres Muévete ahí al salvador Voy yo, intercepto yo Barlow Me quedo en la letra Aguilus, ¿qué haces? Aguilus, hijo de puta Tienes que cruzar, no hacer esa mierda No, da igual, da igual Es que no viene nada de espacio ahí Tienes que cruzar, no darle una voltereta Por todo el mundo Ahora ya está Podría quedar un montón hasta el grano Mira oje, tío Pasa por el centro, no, no pasa nada Cuidado con la vida de salva, no tiene nada Y no puedo curarle Las viejas me da oje Amor Ir recuperando cosas Tengo que todo ahí, no puedo A Barcelona Va a ser counter A Barcelona Va a ser counter Ya, mira si tenéis Va a ser counter Ya Yo tengo Yo también tengo Ok, atrás Es... Yo no tengo tampoco Creo A centro Vale, yo soy baja Soy yo... Tengo torre Tengo torre, tengo torre Tengo torre Me ha jugado ahí mucho, pero hace bien Pero bien Siempre me la juego un porrón No tenemos ni mis Braille, pero bueno La corte No debería ser No te salgo Sí ¿Ves? Deberíamos tener un Limit Brake 2 al final Brake Attack A él No, tío Si No te salgo No te salgo No te salgo Un Uno, Uri, Uri 1 Sí, Uri ¿Dentro? Fuera, spread Dentro. Fuera spread. Fuera. Fuera. Y spread. Spread. Y Twister. Con Twister, eh. Twister. Viene Xaflore. Viene Xaflore. No me asustes. Me ciego. Viene área, claro. Masters. Y después Piscinas. He tratado que en Twintania... Y yo. Piscinas. Va a venir Generate. Generate, tío. Está libre. Va a venir Twister. Twister. Ya. Brasser. ¿Va a ser primo o fuera? Fuera. Fuera spread, stack. Fuera. 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 Y Twister. Nael tiene mucha, menos amor. Twister, 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 Twister. Nael tiene más vida. Voy. Se gasta... Eh... Thumbaster. Tiro el limit. Espérate a que hagan... El esto. Si, tienen yo 4% de Itania. Están un poco tienen más. Daño en área. Están igual. Se van a morir antes. Tú en Itania. No. Ya está, ya está. Nadie pasa. Por si acaso. Os recordamos. Foti. Primero stack. Luego Thumbaster con Holgan. Exhaflare. Mucho cuidado con los Exhaflare. Luego Exhaflare con Super Bowline. Nos vamos para el centro. Stag. Exhaflare. Repetir. Matar. Mirad si tenéis comida cuando parezcais. Deberíamos tener comida todo el mundo, ¿no? Pues yo no. Sí. Y salva. Y salva. No sé si le aguanta entera. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es hora, o sea. Sí. Me he recordado vuestras mitigaciones. Cinco más o menos. Quince. Cuando te levantas son quince más o menos. Tienes. Tienes. Cinco. Dos. Foti. Me lo llevo. Tienes. Tienes. Ya tenemos el modelo. El de gavapé. El de jaburro. El de jaburro. Y ahora os quitamos aquí. Va a ser... Tandbusters. O Super Bowline. Me voy tirando ya esto. Cuando acabe de hacer los golpes del Tandbusters para el centro. Voy a hacer esta. Tandbusters. ¿Cuántos golpes son? Como cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Centro, 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 centro. Aumentando. Sí, van aumentando. Es como Shiba. Tackeamos. ¿Qué tienes por este? Va a hacer X-Flair ahora. Sí. Centro. Están saliendo desde la A. Se puede ir al A. Se puede ir al A. El primero va a ser stack. Quiero... 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 El... Esto... Ya está. Stack. Y luego le damos la vuelta. Y compartimos. Le damos la vuelta. Al centro. Al centro. Al centro. Chafler. Dentro. De nada. De nada. De nada. Estamos adentro. Primero va a ser NAPOS. NAPOS. Yo represaleo. No tengo mitigación aquí. Sí, sí. De nada. De nada. Le damos la vuelta. Va a ser Stunbuster. Te va a volver. De nada. 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 Puedes hacer así aquí. ¡JARILLO DE POLLOS! ¡JARILLO DE POLLOS! Si no lo invocaste, ahora me trae el tipo pollo. Los hermanos pollo, tío. Los pollo hermanos. Uy, Neja, ahora somos triple leyendas. Ay dios, no, que entonces me consideras manco. Aunque ya lo era. Ahora te tienes que poner a la coronita de mentor. No, no, porque no falté. No, no, no. El titulo de ciberchingador todavía. ¿Puedo llegar hasta ahí? Joder. ¿Qué cojones? Gracias, Haru. Por Rafinias. Chulo. Ahí la hacemos, ¿no? La foto. Sí, aquí que no está. ¡JARUU! ¡HUH! MDR. Ehh, Shiro me he cambiado para la la, para que los dos creators de u uw pierde, sea la la . Me haces, macho,我不知道. No, espera, Shiro tep herramienta, tep herramienta, tep herramienta, tep herramienta. Kuranto. MDR1. No lo estoy bien. Pues yo lo voy a hacer igualmente. Por si no hago... Voy a gritar... Voy a enviarle mensaje a Miguel diciéndole que lo hemos hecho. Avisa cuando habéis hecho... No sé qué hacer ahora. No puedo hacer esa mierda. Él la elijo. Me pillas con la mano hacia el otro lado y ya está. Ahora tienes que aprender a jugar a escolar. Así era teado escolar. No, todavía no. Sí. Pero mejor no... Yo tengo que recordar cómo se jugaba otra cosa. Bueno, ahí están los logs. A ver cómo va el log del kill. Mmm... Un gris. Oh... Dos morados... Muchos verdes, un azul y un gris. Yo, yo soy el gris. Nos hemos muerto en fases muy mierda, o sea... Sabe una mierda. Sé que no hago nada, al final. Ah, una solito. Vengo. No puedo hacer que adolescente para lo que posible ha sido. No sé qué pollo es cada cual, pero... No sé qué pollo es cada cual, pero... Pero si se le ven las armas a Haru. Ya, ya, pero es la gracia. Tienes que quitarle las armas. Ahora vuelvo. No vuelvo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es esa cara? Oh my god. Ahora tenemos el título de The Legend, ¿no? Identificadores. No siento bien, ¿no? No se viene ahora. Tenemos que ir a las pistas del IMSA. Ya está, ya me lo he puesto. The Legend. ¿Verdad, puedo ser? Hostia, que ha sacado Shader. Pues la verdad... El primer día que llegamos sólidamente a Bahamut, te ha tomado por culo. Ya, bueno, es que Bahamut es Peñatón. Sí, Peñatis. Y Aranao que ha sabido ver los hexaflares. ¿Entonces hemos tardado menos que última? No, hemos tardado lo mismo. Qué gracioso. Dijimos que esto iba a tardar como un mes y medio. Sí, porque... Era tatea. Pero... Es verdad que una Pateruco ya se lo sabía. Sí, pero... ¿Ya puedo ir a recoger mi arma? Sí, sí. Mira, Shiro, por fin tenemos las armas que tú quieres. Venga, ahora hay que tirar después, que debe ser más. ¿Vas a venir con el Alter? No, ni el coño. Esas armas bonitas son para el main. El Alter con mucho lo que se puede esperar de última, pero... A la pata. Salgarse... Salgarse... A comprar la mierda del rapiado. Yo no me pienso comprar más. No, 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 no... Es chivo ahí. Tomate una foto. Muy brillante. Todas las fotos que intento hacer aquí me salen muy brillantes, así que voy a simplemente asumirlo y... ¿Vais a posar otra vez en la estatua de Lanphi? ¿O...? ¿A saber si la explicas? Si queréis. ¿Como? 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 Vamos a ralgaros. ¡Micos, negro! Es que no lo había escuchado, perdón. ¿Qué? La cosa es que no sé por qué se escucha super alto. Parece que también es que... ¿Como? No, parecía que estaba enfadado en plan... ¿Como vais a ir a ralgaros? Hostia, he puesto un shader que ha trascendido el tiempo. Es espacio. Realmente desde cubanes se puede... La katana es super guapa. Hostia, qué asco. Tendría cuánto brillo... ¿Cuánto tiempo más te de reclear de una semana igual que en el otro? No, yo a Chile pondré un poquito más de tiempo. No, no vamos a ser tan confiados. Ese es más difícil, básicamente. ¿Sabéis cuántos reclears queréis? 3 más para los antes pero que me da igual no tener más armas yo haría 5 reglias mínimo pero lo que veáis vosotros me dicen que me vale porque cinco son los que quiero yo haría ante comillas más yo quiero una más 123 y en el resto tiene el resto una o cero cada día 7 también hay que esperar que llegue el día en el que jugamos los 120 yo quedé más tres minutos para cambiar la catana como si todavía no me lo creyera yo voy a subir la captura y le he robado la foto a salvo que si no no puedo sacar la de lo único bonito se te calienta el hocico todo eso gracias a esta canción y que feos son los brillos por favor la hostia que le voy a dar a ti chicos 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 no os peleéis por mí dejar un corregar o pero que haces la ronda que no pas de pollo un momento por reglo los goles en pollos es que el diseño del rapier es tan bonito pero los brillos son tan feos no en cambio el bastón de blanco es tan bonito y los brillos te quedan tan bien el de el de black page el de white mate y el y el arco del bardo son brutales mira el arco y me encanta y mira que no los gustó tanto la otra foto se ve aquí yuri aquí salen los alas yo soy un pic lala pero ahí no hay más tú en la otra foto pero yo no me acuerdo pero que era muy así en la de blackmace también es súper guapa es muy bonito es muy bonito es una animación robert hosa no se puede volar en randridge No. Pero, pero, ¿tú dónde sales? Ok. ¿Por qué esto no me lo has jugado? Me ha hecho la idea, tío. Me ha mocado. Nada, dejamos los personajes a mi media hora. Hostia, en la puta gacera. ¡Nerha! ¡Ah, mira! ¡Nerha! Había dicho que soy bien, ¿no? La verdad es que el fondo de Ukop queda muy bien para las fotos, ¿eh? Tú a Yanguilus, con un Lala en las bragas. Un poquito. Que llamo'a triplicando, ya la la. Perdón, te acuevo. Bastante creepy, ¿no? La verdad es que... ¡ES! ¡El Paritorio! El Gulenukas, tú. Oye, Ana, tranquilo. Sé que, tú, ¿sabes? Con el Capric no tienes armas, pero ponte algo. Ahí estoy, tiene... Está todo el mundo con alma de Eukov, Olusangilus. Oye, esto no tiene Eukov tampoco, espérate. Venga ánimo. Yo tampoco tengo. Oye, a la fuerza alguno tiene que tener Eukov. Pero hijo de puta, ¿no? Sáquate la de las tropas, ¿eh? Hostia, el Machinis, aunque no sea ni... Hala. Lo he tirado de Machinis, chico. Recuerdo que voy a ir Lenha, que no he comprado ninguno. La del Machinis también está muy chuda. Ya, yo creo que me lo voy a poner. Y si eso parece un lanzagranadas, más que... Los pollos en la raga, tío. Mira, esa temática, si lo dara, parece que te va a escupir a los ocho. Parece que te va a escupir un monaja. Te va a escupir la porquería que escupe tu internet con el arma. El Liquid Hell. Oye, eso está bien muy chulo, después de escupirme 20.000 de esas, tengo un arma que escupe de lo mismo. Yo no he puesto todavía el título, me siento. ¿Qué títulos hay que poner? Espérate. The Legend. ¿Dónde coño se ponen los títulos aquí? Ah, pero yo sí es verdadero. Ya estáis. He hecho lo que queréis hacer. ¿Y dónde coño está ahora? Uy, cómo mola el libro escolar. Espérate, The Legend. Sí, estaba aquí. Pero... Me prefiero en un trozo. No veo la leyenda. ¿Y por qué no mata la animación que he hecho? Aquí. Ay... Bien se sienta, eh, sacarse de otro ultimate. Del... del... Lo que a mí me sorprende es que yo no estaba pendiente de la vida. Yo tampoco. 5% y yo... ¿Qué? Bueno, no se muere la plena. A mí lo que me ha ocurrido es que estábamos esquivando los... Los... los hexaflare. Y de repente... La pantalla se ha ponido un duro y yo... ¿Hemos muerto? ¿Qué ha ocurrido? De repente lo complete yo, eh. No, mentira. Ha sido cuando... Ha tirado el mini break y de repente... ¿10%? Bueno, ahora tocará ya el enrage, ¿no? En plan... Y hace otro hexaflare y yo como... ¿Ah? Bueno... Yo cuando nos hemos ido al centro y he visto 5% he dicho... ¿Jugadlo 6? Ya, ya, ya. ¿Cómo moráis? Nos llegamos a morir ahí y es para matarnos, tú. Joder, qué marido. Puedes quitar los putos niños. Yo... O sea, yo lo que he hecho ha sido como... Voy a irme a ver esta flare y de repente digo... No sé si voy a llegar. Me voy a alejar... Y voy a intentar meterme desde otro lado. Por cierto, chicos. El récord de muertes en Baja... En... Yukov... Y aún así han conseguido matarlo. Está en 27 muertes. Joder... ¿Cómo? O sea, había un parcer... De un kill de Yukov con 27 muertes. En total. A lo largo del combate. O sea, nosotros en Tanya, entre comillas, podríamos tener... Hasta 4 muertes, dependiendo de quienes se mueran. Y podríamos tirar para delante. En Nael... Hemos tenido un run de 7 muertes y aún así se han matado. Sí, porque como un DPS no depende... Y embajamos con lo mismo. Es que tiene la ventaja de que el DPS de cada fase es como independiente. Mientras que el pase es este DPS. En la siguiente fase, en aspecto. Y que el DPS de Chek'un está... Ah, no. Muy desfeado, no sé. Tranquilos, que después toque a Teaka, ahí sí que tenemos que hacer DPS. En Teaka todavía el DPS no está desfasado. Ahí sí que nos vamos a pasar bien con el DPS, ya veréis. Y se hace como... Ah, bueno, una muerte. No sé si vamos a llegar. Pero no tenemos que sobrevivir. O sea... Pero a Teaka también te digo que es cuestión de tomárselo con calma. Sobre todo la primera parte de Living Liquid. Porque hay tantas muertes que... A lo mejor... Te puedes sentar... Como... Ay... ¿Por qué? ¿Qué malos son? Si es como... No, no. Es que la primera parte es como... Puede ser un poco caótica. Sí, o sea... A ver... Living Liquid es... Como Garuda, al principio. Que es un poco... Más que en el... Ah, pues Living Liquid como Garuda. A ver... A mí cuando me dicen caótico, lo último que pienso es en Garuda, ¿sabes? No, a ver... No, a ver... Yo lo digo en Garuda, pero por el... El... Lo tema de que las mitigaciones y el daño va muy justo. No por otra cosa. El daño... El daño random de los adds y todo eso... A mí no... A mí no parece como... Como siempre se hace por lo mismo. Porque los adds dependen... ¿Habéis hecho foto? Sí, yo estoy en ello. Oye, en el Hala... O sea, sí... No es mi arma preferida. O sea, prefiero la DTA. Pero me gusta muchísimo la bola del centro del arma de astro. Queda muy bien el planeta esa y con... Bueno, voy a dejar de intentar hacer esta foto sin que... La gente salga volando. ¿Y por qué sale volando la gente? Porque mira dónde están nuestros pies. Somos pollos. A mí me encanta el cerbero de Haru. En plan... Moviéndose por... Por un pendiente... Casi vertical. Como si fuera una cabra. Uy... Qué cute salimos. Ya está. Mira, todo el mundo va a su puta casa. Encima ha sido el semi-Latray, ¿no? O sea... No, ha sido el Alatray porque ha sido el último de que se ha muerto ya. En el momento justo de... Sí, sí, pero quedaron casi las dos cuando Mucha Mino, ¿no? Que ahora... A muerte.